Desde el viernes se iniciaron los controles de la unidad operativa de tránsito con el fin de evitar accidentalidad y hechos violentos entre conductores y peatones. Durante el fin de semana fue un número importante de conductores sorprendidos infringiendo las normas. Realizamos 88 comparendos, dentro de los cuales 46 son de la medida del decreto 121, la restricción de motocicletas a raíz de la Copa América. Los operativos estuvieron apoyados por el alcoocesor que permitió detectar a más de un conductor en estado de embriaguez. Hicimos cinco órdenes de comparendo, por embriaguez salieron positivas. Las motos fueron trasladadas a los patios a la espera de que los infractores paguen los comparendos y demás costos que acarrea la inmovilización.